¡Una y mil voces se unirán! ¡Una y mil voces! Es un lugar que todos los peruanos deben conocer en algún momento de la vida Todos, bosque de piedras de Pampachiri en Andahuaylas, es precioso Milagros Mami te cuento, ella ha venido desarrollando Y se ha enfocado también en participar en algunos festivales Ella llegó a la semifinal del festival Punta del Este en la versión peruana No llegó a clasificar, pero bueno Ella tiene también un segundo disco que se llama Solo Tú Así lo ha titulado Hoy día nos trae una canción que se llama Todavía me quieres De Romer Daza Valenzuela ¡Vamos a escucharla aquí en una! Y mil voces Todavía me quieres Si me quieres aún Deja ya de romper en mil pedazos Esto que fue un fracaso Si crees que te olvidé Deja ya de explicar No es necesario Sé que está acabado Si has olvidado Si ahora soy solo pasado No me lo recuerdes Sabes tú que eso me duele Si estás enamorado Si estás enamorado Si estás ilusionado Mírame a los ojos No evites mirar de frente Aunque tú lo niegues Todavía me quieres No te olvides No te olvides No te olvides Si crees que te olvidé, deja ya de explicar, no es necesario, sé que está acabado. Si has olvidado, si ahora soy solo pasado, no me lo recuerdes, sabes tú que eso me duele. Si estás enamorado, si estás ilusionado, mírame a los ojos, no evites mirar de frente. Aunque tú lo niegues, todavía me quieres. Acabó tu sonrisa, acabó tan deprisa, y hoy no queda nada. Acabó tu sonrisa, acabó tan deprisa, y hoy no queda nada. Acabó tu sonrisa, acabó tan deprisa, y hoy no queda nada. Todo el Perú, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por confiar en el programa también.